Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No mereces ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor, y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad, es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz Diciendo vaya estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No mereces ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches te inunda el temor, Y sientes que la soledad se apoderó de ti. Y cuando sientas que es poco tu valor, es el temor y la inseguridad. Pero puedes correr a Dios y decirle Señor. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz Diciéndome yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Y que anelo tu gracia y que no me sueltes nunca. Que siempre me sostenga tu gracia, tu amor. Necesito tu gracia para vivir Necesito tu gracia para seguir Yo solo anhelo más, 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 más Necesito más, más de ti Señor Necesito más, necesito más Necesito más, necesito más Necesito más de ti Señor No mereces Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Tu amor Dale ese aplauso fuerte Dios te bendiga Ha sido un honor adorar contigo esta noche Dios te bendiga Él es fiel, amén Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Y nunca me has dejado Y nunca me has dejado Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza Sobre ti Y quiero ver las manos levantadas De aquellas mujeres Que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo Y dile Señor Aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas Y espero en ti Porque se cree su Dios fiel Sí, Señor Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Sí, Señor Vamos a decirlo bien fuerte Una vez más Que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza Sobre ti Descansa en mí Más fuerte Descansa en mí Confianza Sobre ti Descansa en mí Confianza Sobre ti Sobre ti Sobre ti Sí, Señor Dale ese grito Más fuerte Porque él es un Dios fiel Dios nos dio hace tiempo Y de repente decimos Pero cuándo es que va a pasar Cuándo va a llegar Yo quiero decirte que Dios es fiel Y pues en poco tiempo Podrás decir Hoy estoy viviendo Esas promesas que Dios Me dio hace tanto tiempo Así es que Espera con paciencia Porque él va a llegar Y va a cumplir Hace ya tanto tiempo Que te escuché Una linda promesa Me hizo creer Que todo sería Sabor a miel Nadie me dijo De la espera Oh, de la espera Para ver esa promesa Ha sido largo Este camino Y mis pies están cansados De seguir Ahí han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas De la arena Ahora es cuando Te necesito Te necesito Confirmándote Confirmándote Que todavía Has olvidado Ni tal Que falta Solo un poco Para verte Para verte Llegar Llegar No tenía fe Dígalo Dígalo Más ahora Entiendo Lo necesario Del trayecto Del trayecto Un nuevo día Que estoy viviendo Que estoy viviendo Caminando en el destino Lo que creaste En mananciales De bendiciones Si es Disfrutando Disfrutando Las promesas Que me diste Hoy Tengo fuerzas Voy adelante De tu mano De tu mano No hay tormenta Que me espalde Ya no hay Más dudas Se vuelve Amor Tengo paz Aquí estás Porque eres fiel Porque eres fiel Eres fiel No hay nadie Como tu Señor Como tu Señor Tú 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 eres fiel Tú eres fiel Sí Señor Exaltamos tu fidelidad En esta noche Y descansamos Y descansamos en ti Dios A ver si se acuerdan Mi pueblo Mi pueblo escúchame Lo que voy a decirte Solo será un minuto Si tienes que verme No quiero digas nada Simplemente escucha Perdona si Hace dos mil Hace dos mil años Hace dos mil años Fui crucificado Mi cuerpo es unido Y el sacerdote Y el sacerdal Lleve todas tus patas Sobre mi costado Para darte la vida Tengo como un regalo Me sorprende Me sorprende ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me olvidas? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía Se llama tu mente Y dices que me amas ¿Por qué no me olvidas? Tengo como tus sentimientos A veces por las calles Vengo y me despierta Pero ya no te importa Hablarme con el dedo ¿Qué pasas? Todo el vía Moblando cosas vanas Si late a ver Si no las formas No la jamas Has perdido la santidad Que en ti brillaba Sabes más de lo que más Que de mi palabra Que me lo asusarte, que muestres mi gloria Y en la traducción te rebose tu boca Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se va Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño al reto y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando el rato Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando una tristeza Hoy dices que ya tienes hechaos tus maletas Te vas a junto, no importa qué suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Venés a mí, a mí 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 ¡Dale fuerte ese aplauso! ¡Dale fuerte ese aplauso! Si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me enviras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte Que muestres mi gloria Llenarte de unción Que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tu descanso En cámara lenta Tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían Bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón Borrando la tristeza Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo No importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves Yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastaron De llorar por mí Cuando recuerdes los momentos Junto a ti Tus mejillas se gastarán De llorar por mí Cuando recuerdes los momentos Junto a ti Regresa 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 a mí, a mí Regresa a mí, a mí Yo creo que eso es todo por esta noche Pero, no sé He sentido desde hace rato cantar una canción que no estaba en el programa Porque me habían dicho que tenía 40 minutos Eso me dijo mi equipo Y después aquí me dicen los líderes Pues tienes una hora Y yo, ok, solo me preparé para 40 Pero he sentido cantar una canción hace unos minutos Y si quieres se sienta o como quiera Ni tontos ni perezosos, claro que no sentamos Pero si se la saben me acompañan, ¿sí? No Si fue tan fácil llegar a la meta y al final, ¿qué más habrá? Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no te dejará permanecer allá Más tiempo del que tú no puedas soportar No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay Y salir de la comodidad que te aferras sin lugar Y a la meta con firmeza avanzar Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá Y también el dolor en esos tiempos Puede ser tan duro y tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer allá Más tiempo del que podamos Soportar Soportar Tenemos ese Secuencias Entonces ahora si Póngase de pie Yo creo que esa canción No se para quien era pero era para alguien Me llevan a esta silla De acá por favor Vamos a cantar esta hermosa canción Por favor si pueden suspender el humo Se lo agradezco muchísimo Vamos a cantar Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedas ver No des lugar a dudar Tan solo algo de fe Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad Se ha de hacer Declárate en victoria Declárate en victoria El sol de tan lejos No crees alcanzar Sé que la duda y la indecisión Son enemigos que hay que derribar ¿Cómo se dice? ¿Cómo es que dice? Si puedes ver No des lugar a dudar No des lugar a dudar Tan solo algo de fe Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene poder Conforme a dudar Conforme a dudar Conforme a su voluntad Se ha de hacer De poner ante Dios Una vez más Alguna petición Que tengas por mucho tiempo Y que ya piensas Que Dios se olvidó de eso Pero no Él está pendiente De tu clamor De tu petición Yo no sé cual sea A lo mejor Estás orando por tu familia Porque muchos están perdidos En el mundo O específicamente Por unos miembros De tu familia Como son los adolescentes Que a veces Son bien difíciles Y los estás viendo Caminar por un camino Que no es de provecho Para ellos O a lo mejor Estás clamando Por la restauración De tu hogar No sé Alguien aquí Que esté clamando Por el crecimiento De su iglesia O la restauración De su iglesia Algún pastor No sé cual sea La petición que tengas Pero yo quiero decirte Que en esta noche Dios escucha tu oración Si lo haces con fe Si echas afuera la duda Él tiene todo Todo el poder Para obrar Yo quiero contarte Que yo soy testigo De que Dios A mí me ha sanado Dios me ha respondido Peticiones Que yo he puesto Bien difíciles A Dios A veces hago eso Pero cuando lo hago Con fe Y creyéndole Yo lo puedo ver Al próximo día O el mismo día He podido ver La respuesta De mi petición También he sido testigo De que Dios Puede sanar Personas de cáncer Personas de sida Dios puede levantar Gente de sillas De rueda Yo he visto eso En muchos de mis eventos Y en particular Esta canción Dios la ha utilizado Para levantar La fe de mucha gente Y siempre que la canto Después Yo puedo escuchar Los testimonios De lo que Dios Ha hecho Y yo he recibido Muchos testimonios De personas Que han sido sanadas Que los médicos Les habían dicho Oye ya no te queda Mucho tiempo Mucho tiempo de vida Pero han creído En que Dios Es el médico De los médicos Y en esta noche No importa Si no es enfermo Que estás Dios quiere hacer Un milagro En tu vida En el área que sea Financiera Pero si estás enfermo Yo quiero que te pongas La mano En el lugar Donde Estás afectado Y yo declaro En el nombre de Jesús Sanidad para tu vida Yo declaro Un cuerpo Nuevo En el nombre de Jesús Yo declaro Sanidad Que el río de Dios Corra sobre tu cuerpo En esta noche Y en el nombre de Jesús Yo reprendo La duda El temor Y le doy paso Al milagro de Dios En esta noche Sigue con tus ojos Cerrados Ahí donde estás Aleluya Gracias Señor Acaso has olvidado Que Dios contigo está Que solo Él puede secar El mar Para que puedas cruzar En ti está la decisión De ser un vencedor Levántate con fe En Dios En Dios Es al poder Para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedas ver No des lugar a duda Tan solo Tan solo Si puedes creer No importa El milagro Dios quiere poder Conforme a su voluntad Será de hacer Declárate en victoria No hay No hay de que temer Si puedes creer No hay de que temer Verás la respuesta Si puedes creer Recibirás el milagro En esta noche Si puedes creer Dios te sorprenderá En este lugar Solo tienes que creer Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer 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 Amor, si puedes creer Un aplauso más fuerte Mucho más fuerte Gracias Jesús por tu presencia en esta luz Gracias Señor Ponte de pie y cántalo conmigo En la tempestad En medio de la oscuridad Tú eres fiel Hoy es mi oración Más la respuesta es tuya Dios Tú eres fiel Llanto en la noche vendrá Más gozo en la mañana habrá Eres fiel y tú nunca acabas 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 Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Para ponernos nuestra confianza en ti Señor Tú eres fiel y tú nunca acabas Eres fiel y tú nunca acabas Eres fiel y tú nunca acabas Díselo Díselo Eres fiel y tú nunca acabas Eres fiel y tú nunca acabas Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambiarás No Tú resplandeces Tú resplandeces Con tu luz incomparable Tú eres genio, tú eres genio, nunca me abandonarás Tú respaldes, tú respaldes, con tu luz incontarás Tú eres genio, tú eres genio, nunca me abandonarás Puedo contar contigo Alza tus manos al cielo y dízalo con fuerza Eres fiel y tú nunca cambias 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 Nunca, nunca, nunca me abandonarás Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eso puedes estar seguro Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambiarás Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Aleluya, hacelo fuerte Si tú eres libre Yo quiero que tú digas yo soy libre Yo soy libre porque la Biblia dice Que si dijo Dios os libertar Seréis que verdaderamente libres Yo quiero que se ponga en pie Todo el que sea libre en este lugar Ahora sonrío al caminar No tengo detengo de papá Es lo que te da en mí boirás Que no te sorprendas si me ves Después de lo que pasó ayer Soy un alma en libertad ¿Cuándo te dice? Antes yo no ciega fui En este estado caminé Más ahora puedo ver La luz de aquel que me dio la fe Lo que antes difícil fue Pues se hizo claridad Desde que mi corazón leí Una alma en libertad Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar una mal libertad Eso Eso De verdad voy a gritarlo Con sinceridad Solo en la cruz Cuando me muñejar Eso para la vida Con el continuar Y el significado Amor Amor Gracias Señor Ahora le lamento el miedo que Antes perdí por no haber Abierto el corazón Cuando a esa dulce voz oí Me siento más cerca Te va a pedir Que hoy te haré feliz Antes yo no ciega fui De tristeza caminé Más ahora puedo ver La luz de aquel que me dio la fe Lo que antes difícil fue Pues se hizo claridad Desde que en tu corazón leí Como dice Yo no hay una mal libertad Que puede extender sus alas y volar Y volver Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar una mal libertad Y volver a poder gritarlo con sinceridad Y solo en la cruz Lo que no puedo bailar Que se va a dar la vida Con el continuar Y el significado Amor A la cruz A la cruz sus alas y volar que brilla como luz en la oscuridad y en el corazón sintiendo esa paz que pudo encontrar un amor en libertad y calor y al final voy a gritarlo con sinceridad que solo en la cruz fue donde pudo hallar la suma de la vida con el concepado y el significado de amar apláudele con más fuerza Espíritu Santo eres bienvenido a este lugar haz lo que quieras porque esta es tu casa Aleluya denle un aplauso más fuerte al Espíritu de Dios en este lugar hay alguien aquí que se sienta tan agradecido de Dios aplausos y estoy tan agradecida de lo que a diario Él hace por mí no lo que hizo hace 10 o 5 años atrás sino que día a día Él nos sorprende con su amor su misericordia, su bondad y todo lo que Él nos da simplemente por el ánimo y las fuerzas que tienes hoy y de estar en este lugar de pie es solo por la gracia y la mano de Dios sobre tu vida y es por eso que yo estoy tan agradecida de tener a Dios en mi vida porque yo sé que sin Él no podría hacer nada y yo quiero cantar esta hermosísima canción y yo quiero que usted me ayude a cantarla si está tan agradecido de Dios como yo Una vida no menos ¿Cómo va? ¿Quién escuchan tus voces? Me faltan palabras ¿Cómo va? Faltan instrumentos Me faltan acordes Se acabó el diccionario, se acabó el calendario Y aún no he terminado de decir lo que siento Porque una vida no me da, dígalo Una vida no me da, una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da, una vida no me da Una vida no me da, que bien que inventaste la eternidad La eternidad la que puede gritar a mí Oh no, todo está dicho, falta mucho más Y no todos lo saben Por eso iré a las naciones, haré mil grabaciones Dígalo conmigo Inventaré una rama, aleluya Que salga de mi alma Así como hemos podido Oh Jesús, mirándote gracias Porque una vida no me da, una vida no me da Una vida no me da, por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da, una vida no me da, una vida no me da Una vida no me da, que bien que inventaste la eternidad La eternidad la que puede gritar a mí Todos arriba, así Tus palmas arriba Fuertes para el rey Síguenos, mirándote gracias que ha sido bueno contigo no me da porque el que inventas te va a terminar porque una vida no me da una vida no me da Señor yo no sé si alguna vez Jesús te ha dado algo pero yo sé que me dio más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más Jesús me ha dado mucho vida que me ha dado tanto que yo no encuentro como pagar su amor, su misericordia y todo lo que le hace a diario lo único que quiero hacer es darte mi vida, mi mente, mi cuerpo, mi ser, mi voz, mi canto todo, 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 todo todo solo a ti Señor oh 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya Alguien puede gritar Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Eres digno de alabanza Señor Es que no hay nadie, nadie, nadie que se compare a su poder Es que no hay nadie que se compare a su grandeza Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra No hay nadie, 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 nadie como Él Dale un aplauso más fuerte a Jesús Aleluya Aleluya Cierra tus ojos conmigo ¿Cuántas son libres? Quiero ver tus manos así Cantamos Yo como tú Por el camino de la vida he transitado Un equipaje innecesario y muy pesado Que me hacía ir tan lento en papas Pero ya me liberé Vencí mis dudas, mi carga entregué Suelta, suelta, suelta el equipaje, alegrate Alegrate Deja la preocupación, libérate Libérate Canta, canta, sin ninguna pena, entrégate Espérate Levanta la mano al cielo y gózate Aprovecha el momento, olvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón contento Levanta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar ¿No las oigo? ¿Cuántas son latinas de corazón? Yo como tú Mucho tiempo me había perdido de tanto A la voz de el temor le hice caso Y no me dancé Hasta que desperté Pero ya me liberé Vencí mis dudas, mi carga entregué Vamos Suelta, suelta, suelta el esquema que alegrate Alegrate Deja la preocupación, libérate Libérate Canta, canta, sin ninguna pena, entrégate Entrégate Levanta la mano al cielo y gózate Aprovecha el momento, olvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón contento Levanta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza con grito Vamos a celebrar Anda la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza con grito Vamos a celebrar Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Vamos Vente, vaca y gozate Vente, vaca y alégrate 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 Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón contento Levanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito Vamos a celebrar Vente para acá y gozate Vente para acá y adegrate Vente para acá y gozate Vente para acá y adegrate Vente para acá y gozate Vente para acá y adegrate Vente para acá y gozate Vente para acá y adegrate Aleluya Gracias Señor Amén Amén Yo quiero compartir con ustedes una nueva canción que lanzamos hace dos meses y desde ya ha sido de tanta bendición a tantas personas Yo sabía que quería escribir una canción Para animar a la gente a principio de año Y yo decía Señor Yo quiero que me inspires algo que Que haga la gente recordar de que tú estás ahí Como dice Jeremías 29.11 Que los planes para nosotros Los planes que tengo para ti son planes de bien Dice el Señor Y no de mal Y a veces cuando pasa diciembre y llega enero como que todo el gozo de las fiestas y los regalos pasa y como que llega enero entonces Y es como que Empezar de nuevo Y que traerá este año Pero sabes que El Señor me inspiró y me dijo pues quiero que Les digas que cada día Que ellos pueden ver el sol Es una nueva oportunidad que yo les doy No solo para vivir No solo para existir Sino que es un nuevo tiempo Que les doy Cada día Para que puedan cumplir mi propósito En esta vida Y que yo estoy ahí Detrás de ellos A su lado Enfrente Empujándoles Diciéndoles No te detengas Te doy mi fuerza Yo estoy contigo No desmayes ahora Porque estás a punto de llegar Yo estoy contigo Con el sol renacen nuevos tiempos, nuevas oportunidades de alcanzar el cielo para liberarnos de lo que nos tiene presos y empezar a caminar hacia el destino nuestro. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus endendos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el viento para el futuro ver y con certeza displombrar que lo mejor vendrá. Cada día con la luna se muere lo viejo, el bullicio y los afanes han quedado lejos. Hay que despojarnos de lo antaño y de su preso y confiados recibir su yugo que es ligero. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus endendos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el viento para el futuro ver y con certeza displombrar que lo mejor vendrá. Repita conmigo lo mejor para mi vida bien. Lo mejor vendrá Lo mejor vendrá Lo mejor vendrá La fuerza de sus sueños y todos sus enemos Para cruzar los valles y montañas escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Lo mejor vendrá Dale ese aplauso fuerte, fuerte, fuerte ¡Gracias! 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 Escóndeme, escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame, escóndeme, escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, dejar que sienta en tu corazón y en tu amor Tu amor, tu amor Cuando en las noches te inunda el temor Y sientes que la soledad se apoderó de ti Y cuando sientas que es poco tu valor El cesar de amor y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome yo estoy aquí Cúbreme, abrázame Escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, cúbreme, abrázame Escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, dejar que sienta en tu corazón Piedad mi, abrázame Tu gracia Tu gracia Necesito tu gracia Solo anhelo tu gracia Y que no me sueltes nunca Que siempre me sostenga Tu gracia, tu amor Necesito tu gracia Para vivir Necesito tu gracia Para seguir Yo solo anhelo más 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 Necesito más Más de ti Señor Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más De ti Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y da tu amor Tu amor Dale ese aplauso fuerte Dios te bendiga Ha sido un honor Adorar contigo esta noche Dios te bendiga Él es fiel Amén Yo he visto el dolor Acercarse a mí Causarme heridas Golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Y que al final será Y que al final será Y nunca me has dejado Descansa mi confianza Sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios Sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras En otras tu silencio Solo escuché Qué interesante Tu forma de responder Y aprendí Que lo que pasa Bajo el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza Sobre ti Yo quiero ver las manos levantadas De aquellas mujeres Que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo Y dile Señor Aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas Y espero en ti Porque se crece un Dios fiel Sí Señor Sí Señor Oh Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Sí Señor Vamos a decirlo bien fuerte Una vez más Que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza Sobre ti Descansa en mi Confianza sobre ti Más fuerte Descansa en mi Confianza sobre ti Descansa en mi Descansa en mi Confianza en mi Descansa en mi Confianza en mi Sobre ti Si Señor Dale ese grito más fuerte Porque le subió 100 Audio Jungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.